Me gustan los ojos verdes A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan cuando vienes junto a mí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te pide, a pesar de todo, yo me enamoré Me gusta la piel muy blanca y tú la tienes morena Me gusta saber tu vida y tú jamás me la cuentas Me gusta soñar despierto y tú no sueñas así Y siento como tú eres, enamorado de ti A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan cuando vienes junto a mí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te pide, a pesar de todo A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te pide, a pesar de todo A pesar de todo, cuando te pide, a pesar de todo De todo, de todo, yo me enamoré No me importan los motivos, yo te quiero a pesar de todo